Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara de este cielo Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara de este cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto y ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto Pero que va aquel fuego, que pierda la llama, que pierda la llama con su poder Pero que va aquel fuego, que pierda la llama, que pierda la llama con su poder Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara de este cielo Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara de este cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto y ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto y ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto y ahí se construyó Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto y ahí se construyó La Lama La Lama La Lama La Lama La Lama La Lama